Estados Unidos llega a un acuerdo con México para levantar los aranceles sobre el tomate, el país. Estados Unidos eliminará los aranceles del 17,5% sobre el tomate mexicano, tras llegar a un acuerdo con los productores del país vecino durante la noche del martes. ¿Qué es el tomate mexicano? El acuerdo, que entrará en vigor en septiembre, cierra un periodo de incertidumbre comercial para un sector que en 2018 obtuvo 2.000 millones de dólares en exportaciones al vecino del norte. Las negociaciones empezaron hace más de un año, después de que un grupo de agricultores del estado de Florida acusara a los productores mexicanos de competencia desleal. En julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estimó que el supuesto dumping, como se conoce la venta por debajo de los costes de producción, era del 25%, cifra que abría las puertas a un incremento aún mayor de los aranceles. Inicialmente, Estados Unidos reclamó la inspección sobre la totalidad de las importaciones mexicanas como condición para alcanzar un acuerdo, una premisa que el gobierno mexicano consideró inaceptable. El ejecutivo del país latinoamericano ha acogido con alivio el resultado positivo de las negociaciones, alcanzado muy poco antes de que venciera el plazo límite. Es un mantra que ha dominado la política comercial de América primero de la actual administración, que ha seguido una estrategia de tensionar al máximo las negociaciones para alcanzar sus objetivos. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, las relaciones comerciales entre los dos países vecinos se han tensado. El pasado mes de junio, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas y las autoridades no ponían freno a la inmigración irregular. Al final, ese escenario, que habría sido desastroso para la economía de ambos países, se abortó gracias al compromiso del gobierno mexicano de endurecer su política migratoria.